Para Edgar, hoy ya está cumpliendo años, las mañanitas de sus tíos, de su mamá y de toda su familia. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte, lo vivimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que naciste, nacieron todas las flores, la pila del bautismo cantaron los ruines, señores. El día viene amaneciendo y a la luz del día anunció, levantarte mañana, mira que ya amaneció.